¿Qué dice mi gente? Pues venimos saliendo de lo que es Chihuahua, Chihuahua, vamos rumbo al Paso, Texas, estamos a 3 horas 44 minutos de llegar, vamos a pasar por Villa Ahumada, vamos a pasar por Miguel Ahumada, es lo que dice el GPS, y si no me equivoco creo que vamos a pasar por la casa, queridos amigos, pues miren la verdad es que me he topado de Chihuahua a Chihuahua para acá, antes de entrar al Sacramento, como 4 letreros que dicen carne seca, carne seca, carne seca, carne seca, carne seca, y pues el momento es muy consciente, ahorita vamos rumbo al Paso, Texas, vamos al Paso, Texas, estamos a 3 horas, vamos a llegar a Villa Ahumada, ¿qué dice Ciudadano? ¿Qué tal la quiere? ¿Cómo anda compa? ¿Es de Chihuahua usted? No, soy de Michoacán. ¿De Michoacán? Sí. ¿Y tiene carne seca? Sí. A ver, me la puedo mostrar por favor, ¿y qué anda haciendo tan lejos? Si se puede saber. Sí, vendiendo artesanías de cobre. ¿Todo esto que vende es de dónde? De Michoacán. ¿Echo Michoacán? Sí. ¿Y la carne seca? Esa me la mando de Sonora. ¿De Sonora? ¡Ay, ay, ay! No te acabes, la mejor. Sélleme la compa. De medio. ¿Esa cuánto cuesta medio kilo? 500 pesos. 500 pesos. ¿No tiene menos? No tengo este de 100. Ese de 100 me voy a llevar. Lo que pasa es que ya vengo yo, de Sonora. Yo pensé que era de Chihuahua, quería probar carne seca de Chihuahua. ¿Quieres algo? No. Pues allá la hacen todo esto porque hay mucho cobre, compa. Este, pues este, lo reservamos. El cobre era la de cuenta que es el cobre. Lo motivo nosotros compramos pedacera de cobre. ¿Y este dónde es? Ese es de Sonora. ¿Qué es esto? Chiltepin. Chiltepin se llama. ¿Y cómo se enteró usted de este producto? ¿Quién se lo vendió o qué? Pues este, tenemos también una tienda allá en Sonora. Ah, ¿sí? En Chiltepin. ¿Y esto también lo hacen ustedes, compa? ¿Todo esto lo hacen ustedes? Sí, eso es el barro también. ¿Se ha caído Michoacán? Sí. ¿Algo bien con la artesanía? Sí, sí, sí. Bueno, mi gente, ¿de aquí qué sigue, compa? De aquí donde estamos, pa' enfrente, ¿qué sigue? Vamos hasta El Paso, Texas. Ah, ok. Sigue, está un pueblito que se llama Terrazas. Terrazas. Y después de Terrazas está, este, el Saus. Y del Saus está, este, Villahumada. Villahumada. Y ahí en Villahumada, ¿qué me recomienda hacer? Probar las quesadillas. Así nomás. Sí. Y en cada pueblito de aquí para allá, ¿qué me recomienda? En Villahumada, las quesadillas. Sí. Y este, y pues en Ciudad Juárez, pues este, conocer la ciudad. Está bonita. El hipódromo. Está pesado eso para que lo agarre y que vea lo que se hace en Michoacán, mira. Levántalo así, compa, con orgullo, para que se vea bonito. Como en México no hay dos, compa. La neta. Jota, deja eso que te metiste a la bolsa. Aquí te viste en el video. Ese es loco, Jota. Bueno, mi gente. Ahí le, ahí le encargamos, compa. Va a salir en la página YouTube, Alejandro Corrales Félix. Ahí para que entre y vea. No sé si quiere decir algo a los paisanos de Michoacán o alguien. No, pues, este, muchos saludos para los paisanos de Michoacán. Aquí estamos bien presentes y, este, levantando el orgullo Michoacán. Ah, sí, hermano. En el video anterior que les mostré, venida de Sonora, Chihuahua, les mostré magníficos paisajes. Ahorita voy a ver si puedo pararme también y estar documentando, pero ahorita de Chihuahua, acá donde estoy, unos paisajes hermosos. Gracias, compa. Ánimo. 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 Ahí se puede ver, chavalada, lo que viene siendo el Nogales en diferentes colores. Otoño, primavera e invierno. A todos los lados con ustedes. Mira nomás qué chulada. No es Canadá, señores, es Chihuahua. Los paisajes de Chihuahua. Estas son otro rollo. Te enamoran. Te cautivan. Te vuelven loco. Nunca había visto tanta nube perdida entre los cerros. O nunca había visto tantos cerros perdidos entre las nubes. Ah, qué bonito es Chihuahua. No se equivocó la canción. Mire nomás, compa. Qué bonito es Chihuahua. Ay, ay, ay. Estado grande de México. Sinloras. Sí, lo que viene siendo el Juevo. No es gusto. Esto es muy curioso. Míjame, mi nombre. Ay, 我們 de nyerno. Me la, 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 me la... Sinloras, a ah, me la, me la, me la. Me la, 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 me la. Sabemos, y nos salamos. Nos vamos pasando por aquí, por nuevo. Delicias, mi gente. Verdad, realmente, no sé si estamos pasando por un fenómeno Meteorológico O si es normal Que se vean O los paisajes así Cuando se vean, miren Es chulada Ahí en Villa Jumada Me dicen que venden Un chile Y a ese chile le echan el suero De la leche Con un poquito de limón Y te la tienen que comer Y luego mi gente Dicen que ahí Todas las personas alrededor Uno de sus Fuentes de ingreso Más grande Es la venta de burritos Pero hay de burritos a burritos Y ahí también tenemos que probar los quesos asaderos Asaderos Dicen por ahí Y lo más sorprendente es que Como que se van rolando Si este carro va a llegar Por ejemplo Ellos te dicen Donde vas a llegar Como que es una comunidad Muy organizada Es lo que nos dicen Y este terreno Es el terreno De Del búfalo Hay búfalo aquí en Chihuahua Mi compadre Miren nomás A lo mejor nos Se nos atraviesa Uno iba a decir Obviamente no se nos va a atravesar Porque es un ganado Que se cuida mucho Como el búfalo Uno no está controlado Uno probablemente puede traer Grucelosis O tuberculosis Y pues eso es lo que cuida el ganadero ¿Verdad? Para que su ganado Tenga valor Entonces no hay mucha Eh Cercanía Con este ganado Que pues desde ahí De ahí viene la genética Del ganado ¿Verdad? Del búfalo Eh La gente de Chihuahua No me dejará mentir Y ahí incluso me pueden poner fotografías Del ganado Búfalo Por acá se encuentran Diciendo Ah que nombre Que chula ¿Verdad? ¿Verdad? Que bonito es Chihuahua El estado grande de México Grande en cultura En tradición En sabor Puta Ahí nomás Allá mi gente Donde está clavada la toma Se ve A lo lejos Una presa No tengo el nombre De la presa Soy de aquí De Chihuahua Pero Que bonito Ahorita A ver si le puedo hacer Una toma más De cerca Que no se mueva Esta es la ganadería De Chihuahua De la sierra Volviendo seco Pero volviendo Les voy a poner un video aquí Bien interesante Que me di cuenta Fíjense que en Estados Unidos Cuando hay declaratoria De una sequía Específicamente En la nación De nuestros amigos De los Tohono Ota Quien el actual presidente De esa nación Los invitó A su toma de protesta Y fuimos Ellos Con helicópteros A dar cuenta Que tiran Rollos De pasto En los ranchos De arriba Me recuerdo Me recuerdo mucho A este paisaje Más o menos Así es Donde tiran Y pues El ganado Ahí come Por ahí Voy a poner ese video Aquí A ver que piensan Ahí chiquitito Para que vean Las añas De ese auto O sea Que nuestros gobiernos Tengan contemplado Presupuesto Para el tema De sequías Tanto En lo que viene siendo Ganadería Como agricultura Sería Pues una Una dicha Un Realmente Un apoyo A las personas Que se dedican A alimentar En el mundo Porque el ganadero Lo que hace Es producir Carne Y leche Y el Y el agricultor Pues lo que hace Es producir Granos Y producir Todo lo que Ahorita voy a ver Que tipo de genética Es la que se tiene Por acá Pero creo que es una genética Para que resista Lo que viene siendo El frío Porque aquí en Chihuahua Hace mucho más frío Que en otras partes Y creo que es ganado Hair form Creo No estoy muy seguro Pero es uno peludito De la cara Así para que aguante Más chino el frío Bueno miren mi gente Lo que ustedes están viendo Por acá A nuestra mano derecha En nuestro canal de YouTube Ya tenemos Una información De lo que viene siendo El algodón Y sus cultivos Aquí lo que vemos Es como se maquila Lo que viene siendo El algodón Y hay que saber Y hacer referencia Que Chihuahua Tiene El productor Número uno De algodón Es el estado De Chihuahua En Mexicali Se producía En Sonora En Sonora Se producía Se producía En otros estados No sé por qué razón Se dejó de producir Pero Este va directamente A la industria Textil Para hacer Nuestra ropa ¿Verdad? La ropa de algodón Entonces Pues ahí nomás Con Chihuahua Luego les voy a mostrar Una planta Que se da En la Sierra De Sonora Que es Una planta Silvestre De algodón De ahí Alguien la agarró Como agarró La planta De Chiltepín La domesticó Y la hizo Posible Que se Cultivara Si vemos A mi mano Ahora hecha Ahí está Una de algodón Mira Esa es Esa es Un plantillo De algodón Esa es la planta De algodón La fueron domesticando En tal grado Que su genética Se quedara Echa parrita Porque La planta De algodón Es grandota Mide como Dos metros Es como Un árbol Así nomás Compa Que grande Es Nuestro país Ahí hay ganado Te ha comiendo Rojo No sé que sea Ah bueno Es algodón Alguien ya piscado Y ese Si lo ven Pues está Planteado En El círculo Así se riega Por acá Me imagino Que aquí Deben agarrar Agua Como unos 400 metros Por abajo Más o menos Ahí están Los pivotes Y Por ejemplo En Caborca Que se da El espárrago Se agarra Agua De los 1500 metros Para abajo Toda esta zona Es algodonera Y pues ya Se levantó Todo el algodón Por acá Ya hay cosecha Ya hay billete En noviembre Y diciembre Tener Buena navidad Estamos A dos horas De llegar A lo que viene siendo El paso El paso Texas Ahí les muestro Leer bien Donde nos vamos a quedar Algo bien Y por acá Vemos verde Que viene siendo Que es Vamos a ver Si es Algo Si es Lo que sea Está verde Y debe ser Comida Opa Angus Rojo Calidad En lo que viene Siendo carne Allá Atras Hay un letrero Del restaurante De esa Engorda No le tomé Pero ahorita Lo vamos a buscar Es Angus Punto com A ver si hay De este camino Para el otro Para saborear El sabor Y la calidad De Chihuahua A través De su Angus No es Angus Es Angus Colorada No va aquí Mira Que dicen mis amigos Pues ya venimos Llegando Lo que es Ahumada Aquí la tierra De La cremería Por aquel lado Se ve que están Haciendo Como los Pues los asaderos Que les comenté Me voy a quedar aquí Porque Pues no sé Si dejen O no Dejen grabar A lo mejor Es un proceso Bien personal De ellos Pero bueno Aquí Hay burritos Quesadillas Y asaderos Es algo Muy tradicional Y muy característico De por acá Tienen un salsón Aquí De que será Ahorita Vamos A preguntar Muy buenas Que tal Que dice Oiga Como anda A poco Ven los videos Eso es todo Que dice Oiga Como anda Alejandro Mucho gusto Por que trae la mano Tan finita Por que trae la mano Tan finita Por el asadero Así es Pues miren Me platicaban Las personas Antes de venir Para acá Que el asadero Aquí En Ahumada Es Algo bien Que viene siendo El asadero A ver Pues Todo esto Trabajan Por acá Nuestros Amigos De Ahumada Ay 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 Esto Que es Es una lacrada Dentro del mezcal Wow Que dice Oiga Como le va Pues miren Tienen Bastante Este es el Chongo Ese viene siendo El asadero Compadre Si Este es el Asadero Orale Y estos Esos son Chiles guaritos Chiles guaritos Cortidos Cortidos Y esas cremas Pero crema Con algún Ingrediente Perfecto O no Pues Yo creo que si O sea Trae Sotol Por ejemplo Si trae Pues mire Por primera vez Voy a probar Lo que es El queso asadero Asadero Perdón No es queso Es asadero Si asadero El queso es Diferente Algo bien Mi compa Quiero un arroz Ahí se le dio el asadero Aquí hicimos amistad Con nuestros compañeros Y les regalamos Todas las salsas De Chitepin Y todo el Chitepin Verde que nos quedaba Porque no lo podemos pasar Para Estados Unidos Pero bueno Me impresionó mucho El alacrán Y este asadero Está Ande chilado Toco Irás compas Tú dirás Que tan bueno No es Bien Tupido Vamos Vamos hasta Ciudad Juárez Es por donde Tenemos que irnos Para poder llegar A nuestro destino final Que es El Paso Texas Y del Paso Texas Pues mañana veremos Que es lo que hacemos Por allá Vamos a ir por un Toro Bronco Bruto Y un potrillo Bronco Y bruto Porque No han podido domarlo Y aquí tengo el mejor jinete Conmigo Que dice mi gente Como andan Quítese compas Porque me lo llevo Viejo Para allá Compa ¿Cómo está el rollo aquí? ¿Cómo? ¿Dónde me paro? No, no, es que por ejemplo Nosotros estamos señores Para que alguien va por turno Por eso les hay que separar aquí Ah Eso es lo que quería Que me explicara Lo que pasa es que Vengo documentando Mi viaje De Chihuahua Al Paso Ah, ok Y me han comentado De esta Tradición de ustedes ¿No? Sí, sí ¿Cómo funciona Compa? Platícanos Sí, pues es que Hay quien vende su mueble Y luego ya los despachos Yo por ejemplo Soy el burrero Ahí está mi compañero Que se diera el suero Y luego ya que aquí En los despachos Si no pues se imagina Se las juntarían todos Ahí sería por problemas Oiga, pero es un gremio Ustedes O sea Es por orden Pues la venta también Ah Para tener un orden Eso es todo Me voy a bajar compa Y ahí Pues nos explica Qué es lo que tiene Está bueno Bueno mi gente Pues miren Este es un ejemplo De que un negocio Bien organizado Funciona ¿Verdad? Burritos ¿Qué tipo de burritos Tienes jefa? Rojo, verde Fijolitos Chicharrón Y relleno Y quesadillas Rojo, verde Fijolitos Chicharrón Relleno Chicharrón Y el verde Son los que pican Otra vez Porque lo dijo Muy recio Rojo Verde Fijolitos Chicharrón Y relleno ¿De qué lo quiere? Que usted guste Le ponemos asadero A mí también Deme uno de chicharrón Nomás para calmar Pero con asadero Solo Solo Porque ya me acabo De remangar Como 1500 kilos De puro asadero Oiga ¿Usted qué ve? Chicharrón Chicharrón Agárralo Para que se le caiga Y por allá Pues son las tradicionales Quesadillas ¿Ellos lo hacen Los burritos Y se lo pasan ¿Usted para que lo venda? Yo lo traigo hecho Ok ¿Y ellos? Le ponen asadero Se le llama Aburrito contado Con asadero en la plancha Es como una alianza Sandro Corral Si usted lo pide Si yo lo pido Con asadero Se lo pasa Y ahí me lo hacen Dele Algo curiosión El negocio Por acá Por Villa Ahumada Chihuahua Miren nomás Este es el rostro De un pueblo Servicial ¡Arriba la chiva jefe! ¡Hijo de la chiva! ¿Y esos quiénes son? ¿Y esos quiénes son? Apóntenle arriba Rebaño sagrado Para todo el mundo Oigan desde ahí Pues no sé Qué se refiere A mi compadre Por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un parqueo de rumbo ¡Ajá! ¡No, broma! El rancho que tiene Las chivas Las chivas del rebaño sagrado Es broma mi gente Claro que sabemos Que es las chivas Cabe aclarar Ahí para la gente Que nomás Busca como Chapulines Charalitos ¿Estos qué son? Charales Chapulines ¿El charal qué viene siendo? Pescaditos No dan ni por eso Porque voy a manejar mucho ¿Vos está a probarlos? No Lo que pasa es que soy alérgico Al camarón Oh ya Pero chapulines Écheme uno Écheme uno A probarlo nomás Uno nomás Acuérdame Puedo ser alérgico compa Uno no sabe A ver A qué sabe A ver Sabe a buffel Como que el chapulín Comió buffel Está buenón No está bien así compa No creo que al cota le guste ¿O sí quiere chapulín? Écheme uno Dígame compa Treinta años montando potro bruto Y se va a rajar con un chapulín Mi compa Ande cota Pura proteína papá Ay 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 Ese cota nomás Uno mi viejo Tal vez Si un toro no te pudo tumbar A lo mejor un chapulín Si te tumba Está buenado compa Ay nomás Tranquilón porque Está fuerte el sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mujerito Te desastro A ver Háganle un Coconito Mijo Ahora es un Pajarito gay Mijo Pajarito gay Hay nomás compa Hay nomás Hay nomás Saludazo pues Que Dios lo bendiga De aire Hay nomás Llevamos mucho burrito Saludos gente Bueno mi gente Aquí hay que ponernos Bien truchas Porque no queremos ir Pajanos Queremos ir Paso Texas Entonces tenemos que seguir El puente internacional De Jerónimo A Santa Teresa Que es aquello que brilla No sé Puerto Pequero no es Porque aquí no hay más Pues miren mi gente Nada más y nada menos Estamos acá En lo que viene siendo ¿Dónde es aquí compadre? Kilómetro 20 Pero ¿Ciudad Juárez? Síudad Juárez Ya Síudad Juárez Oiga Y quiero llegar Lo más rápido posible A Estados Unidos ¿Por dónde me recomiendan ir? Pues ahorita Está aquí Todo está igual Casi mucha gente Se va acá Por Santa Teresa ¿Y es lo mejor? Por acá Y algo muy bien curioso Que aquí la gasolina No sé en los estados Que ustedes Nos vean Pero aquí Es un tema De que está en 16 Aquí en la frontera 16 45 litros En Hermosillo, Sonora, Capital Está por ejemplo En 25 pesos La diferencia Son casi 10 pesos Sí, es una chulada Un chulazo Cota, 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 cota Cota, 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 cota Cota, cota, cota Cota, cota, cota Ahí está Mira parte del desierto Órale compa A entrarle al gabacho Pues mi gente Venimos llegando ya aquí a la frontera Ahí está luego Ya está aquí la caseta Y les platico que vamos a entrar a Nuevo México Para después pasar a Texas Y después pasar a Arizona Y después pasar a Sonora Pero venimos de Chihuahua Entonces vamos a conocer Cinco estados En este viaje Chihuahua Bueno voy a pasar por cinco estados ¿Verdad? Chihuahua Aquí voy a Nuevo México Voy a dormir en Texas Y voy a despertar en Sonora Ah perdón Voy a despertar en Arizona Y pues voy a Este volver a dormir allá en Sonora Así nomás compita A ver mi gente Sonora Chihuahua Arizona Nuevo México Y Texas Así está la situación Entonces Yo soy de aquí De aquí me vine para acá De acá Me vine Para Acá Pero haz de cuenta Que ando por aquí Más o menos Ando aquí pues Entonces estoy entre Chihuahua Nuevo México Y Texas Y creo que Si no me equivoco Texas Es el estado Más grande De Estados Unidos Y Chihuahua Es el estado Más grande De México Así nomás Terminen mi gente Allá Está la línea divisoria Entre México Y Estados Unidos Yo ya estoy acá En Estados Unidos Y hagan de cuenta Que Pues el estado Más grande De Estados Unidos Es Texas Y el estado Más grande De México Es Chihuahua Entonces estoy entre Arizona La frontera De Sonora Es Arizona La frontera De Chihuahua Pueden ser dos Tejas Pues sí Por Miami Florida Tuve que sacar Un permiso Aquí se realizan Aquí se sacan Este te dura Seis meses Y como Texas Pues no está cerca De Tucson O donde yo puedo andar Sin este permiso Tengo que venir A sacarlo Esto es para que Pues cae a control ¿Verdad? Que dicen mi gente Pues venimos llegando Al Paso Venimos llegando Al Paso Texas Ahí nomás Mañana les muestro La ciudad Que es el Walt Fargo Es el de la carreta La carreta Fíjense que Se ve como que Es de madrugada Pero no Es de noche Que venimos llegando Ya al lugar Donde nos vamos a quedar Este Se ve rar Como con mucha neblina Esta es la casa Sí parece que es de día Pero no mi gente Es Es de noche Hay mucha neblina Por eso Mira Y así Viene siendo Lo que es El Airbnb Que nos vamos a quedar Aquí En El Paso Texas En vez de un hotel Ya sale más práctico Quedarse en un Airbnb Pues tienes Estufa Donde Poderte hacer Cafecito En las mañanas Patio Sacadora Lavadora Queñoki Agustoki Pues que dice mi gente Aquí Nos tocó Hospedarnos Vean nomás Que chulada Que chulada De sierrita Nos rodea Recuerden que venimos Desde Sonora Construyendo Una ruta Explorando Como es La situación Si en dado caso Nuestro chiltepín Nuestro oro rojo Va a salir A través De esta construcción Estratégica De un modelo De negocio Si bien ustedes saben En todos mis videos Se los digo Que este año No produjo Chiltepín Me está dando Tiempo Para ver Más allá Poder Saber Por donde Puede pasar Nuestro chiltepín A través de Sonora Chihuahua Texas O por ejemplo Tucson Y el paso Texas Y de aquí Para arriba También dándole A probar A todas las personas Verdad Ese Es El objetivo Y ese es Pues el legado Que vamos a hacer Este año Si bien no estoy Siendo productivo En el campo Tengo que estar Siendo productivo En lo que viene Siendo La construcción De donde queremos Que nuestro producto Este Explorar Nuevas tierras La vibración De un sitio Viene a través De la tradición Y de la cultura Expresada A través De la gastronomía De nuestros negocios Del despertar Al día a día Pero no podemos Aspirar Llegar A ese lugar Sin antes Saber Cómo es que aquí Se baila Cómo es que aquí Se come Cómo es que aquí Se divierte Entonces nuestro tiempo Lo estamos Haciendo Productivo Está bueno el airecito Por acá Conociendo ¿Verdad? Conociendo Otros estados Para poder Aspirar Y llegar A estos sitios Saludos Desde El Paso Texas Vamos a ir a visitar Algunos Negocios Vamos a ir a visitar Algunas Algunas Fuentes Culturales A través A través del trabajo De la vaqueriada Recordemos que aquí En Texas La policía Anda montada En un caballo Vamos a ver Si podemos lograr Ver eso Y también La construcción De unas botas Y todo este tema Vaquero Que por acá Por Texas Se Establece Saludazos Mi gente Y ahorita Nos vemos Éxito Y ánimo Puro Sonora Chihuahua Que viva El norte México Y que viva La nación Europea Y la nación Americana Y todas las naciones Que no No hay que dejar Sentido a nadie Ánimo Raza Aquí en Texas Predomina Lo que viene siendo Estos carros Super Arriba Es a 250 Obviamente Hay mucho Pickup Y Hay pickup Como para jalar Lo que pasa Es que hay mucha Vaquería Y lo menciono Esto porque Yo recuerdo Que cuando vino Juan Pazurita Y Luisito Comunica Del Distrito Federal De Ciudad de México A Sonora Se impresionaron Un pickup No puede ser Y esto y lo otro Y es que pues Ustedes saben que Un pickup No es barato ¿No? Gasta el doble O el triple De De gasolina Pero pues Es un trabajo Macizo Andar en batangas A carriar Lo que carriamos ¿No? Y este pues Viene siendo Un estilo de vida Ahorita venimos Para acá Porque como que Hay un desfile Hay carros alegóricos Por ejemplo Este Como que algo Es día de Hay un día De algo Aquí Y veníamos A ver Una casa Una casa Donde Se originó El Paso Texas Gracias a esa familia Como que El Paso Texas Se consolidó Bueno mi gente Ya sabemos Lo que es Este desfile Este desfile Viene siendo Como Es el día De veteranos Hoy ¿Cómo es? Sí Se celebrará El día De los veteranos Ajá Cada año Lo tenemos Aquí en Texas Específicamente Es En los Estados Unidos Ok Cada ciudad Lo hace O no lo hace A cada año Y ustedes ¿Qué realizan? ¿Qué actividad Es la que realizan Aquí? Hacemos los burritos Y el café Y luego hay otras Que traen Papitas O las donas Agua Solas ¿Para el veterano De guerra O para todos? Para quien sea Para quien vaya pasando Ajá O sea que aquí hay una actitud Y una gratitud Simplemente por vivir Hay que dar Sí ¿Eh? Y darle las gracias A los hombres y mujeres Que sirvieron En el servicio Así nomás Entonces yo puedo pasar Agarrar un burrito Y un cafecito Claro que sí Para seguir caminando ¿Eh? Con permiso pues Les voy a Les voy a Pues Hay McDonald's Burritos hechos de casa Burritos hechos en casa Estos que están acá En ese En esta Y esta Y esta Y esta Dele La neta Si se me antojó Una papita De McDonald's A ver que Oh Está muy buena Y aquí hay como un tema Una cafetera Como que Esto lo hicieron A través de Pues lo que usaban antes ¿No? Uh Esto también Bueno Ahí nomás ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahí vemos policía de Texas, no montada, pero sí con sombrero. Vienen tejanados, tejana negra los compadres. Ahorita a ver si nos toca ver lo que viene siendo. Venimos por una foto para a ver si pasan caballos con policías. Todas estas personas son veteranos de guerra. No estamos ni a favor ni en contra de este suceso. Sin embargo, se atravesó por acá y nos tocó documentarlo como parte de la cultura tejana. Tendrá su profundidad cultural, tendrá su profundidad histórica. Si alguien las sabe, ahí si nos las pueden plasmar, sería algo emocional. Hombre, allá viene mucho, decirle mucho, mucho. ¡Miray mi gente! pues antes de entrar acá al museo, que vamos a entrar ahorita donde nos van a explicar el origen. Para enlazar su llamada Es necesario marcar nuevamente Con el código de área Más los dígitos del número de teléfono Híjole Le iba a marcar a Mike Porque ahorita le marqué en Nachito Y sí contestó A ver Voy a marcar en Nachito ¡Compá! Eh, ¿Dónde anda Mike? Ahí anda En un evento en la iglesia Ya no está Ah, porque le marqué Apagó el celular Sí, lo había apagado Hasta las 5 va a salir Ah, ahorita le voy a marcar más tarde Es que le quiero hacer una llamada Aquí estoy grabando mi videoblog Usted está saliendo aquí Ah, pues Que viva Sonora y la va a crear entonces Aquí anda Aquí anda en el Paso, Texas conmigo Eso es todo Quería hablarle a Mike Para ver si conocía O me sugería algo ¿Me entiendes? Ah, no No sé si conozca Pero ahí tengo yo Una tía En tuyo Esteja ahí Para que no te conozca Y no Mike anduvo vaqueriando Por acá Seguro Porque se ve mucha vaqueriada Por acá Con planeta Sí Se ve mucha vaqueriada Y se ve Algo bien ¿Cómo se llama para buscarlo? Porro El compa El compa porro Pero de Texas Ah, sí Búscalo ahí Verá Es la chica No pide Está de todo Lo que hay No pide Andele Pura rampa Acá Pura rampa Pura rampa Ramp bien Oye Puro carro doble De rodado No se equivoca Ya conoce usted Ya conoce usted Para acá Ya conozco La pura hablada Ándale pues Ándale pues compa Ahí estamos Dijo lo creada Bye ¿Nos puede platicar Más o menos El significado De esta casa De este hogar? Esta casa Es lo más Antiguo De la casa De adobe Aquí en El Paso Y Y Por favor Mi español Por favor Casi no español Tengo que aprender Otra vez Pero La familia McAfee Vive aquí Por cien Y diez años Ciento diez años Cuatro generaciones Y la casa Ahora Es un museo ¿Por qué? Porque Es lo más Antiguo De los Cazos de adobe Y el señor McAfee Aquí en El Paso En esta área Fue como De lo primero Primero Construida en 1280 acres La tierra Era Comprar De El señor James Wiley McGuffin En 1847 En 1847 Excelente Joseph McGuffin Casi crece Esta ciudad Pone aquí El ferrocarril La ley Escuelas Los Departamentos De salud Era muy importante Aquí en El Paso Gracias a él Se desarrolló La sociedad Por acá Si Yo no hablo Inglés tampoco Pero Pero ahí La ando Entendiendo Más o menos Pues pasemos Si gusta No vamos a poder Grabar Adentro de la casa Por temas Son viejones Los árboles Entonces Bueno Aquí voy a dejar de grabar Entonces Pura foto Pues mire mi gente Aquí Estamos en una casa En El Paso Texas En donde tiene 19 habitaciones Por primera vez Aquí en El Paso Texas No sé si en Todo el estado De Texas Llega el agua Por primera vez Para poder abrir agua Y que saliera Es decir Que esta familia Wilt Familia Wilt Wilt MacGuffin 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 Yes Joseph MacGuffin MacGuffin Mayor Alcalde Ajá Fue el que Edificó El Paso Texas Quien le dio vida Al Paso Texas Como ciudad Si Con el ferrocarril Los bancos La gente Los Tiendas Cuando Toda la gente De la Oeste Este Vive Al West Moviendo West A California Y A que se dedicaba El Su business El vende tierra El tiene un banco El Sabe Toda la gente El He also Invested En Emprendedor Hombre de negocios Actualmente Y Nos comenta Digo si no No hay problema Que Pancho Villa Anduvo aquí Con él Se dice Hay una historia No es pacto Estamos buscando Ajá Que Pancho Villa Viene a comer Con él Si Porque Pancho Villa Tenía su abogado Cerca por aquí Si Si ¿Verdad? Dos, tres casas Por aquí Ya que Pancho Villa Era abuelada Aquí es un héroe Pancho Villa ¿Verdad? Héroe Aquí en El Paso Si No tanto Hay gente Dice que si Que no Oiga Pero gracias A Pancho Villa A su Sangre esa brava Nacen los Rangers De Texas Para buscarlo ¿Verdad? Es su nuero Si De Mr. McGuffin Ajá Con General Pershing Busca él Lo busca Lo busca Pancho Villa Y este señor Que vivía aquí ¿Hizo los Rangers De Texas? O alguien más lo hizo No Él era un General De la Army De la Militaria Ok Trabajo con Los Rangers Y la policía De los Rangers De Texas Nace para atrapar A Pancho Villa O nace por otra causa No 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 Por otra cosa Otra cosa Creo que para Atrapar a Joaquín Murrieta Ay No entiendo Señor Primero Para Guardar La tierra Ok Proteger el territorio También cuando vienen Las vacas Del sur Hasta el norte Ok Cuidando estos También O sea más una policía Ganadera Más o menos Rancho Sí Ánimo raza Pues desde aquí Mi gente Lo que nos dicen Se originó Lo que viene siendo El Paso Texas Pues es la historia Que cada quien Cuenta Hay que escucharla Y Pues Analizarla Ahorita vamos al Kraken Bar A desayunar Y de ahí Vamos a ir A ver Qué onda Con las artesanías Que hacen por acá A través de la Baqueta Esto es El Paso Texas Aquí Se tenía una novia Pancho Villa Se apellaba Corrales Nomás Como dato curioso Cota Aquí a la izquierda ¿Aquí? Sí Pero va a subir Al frente Ahí se puede Ah pues yo creo que Vamos a tener que subir Dallas Oye Cota ¿Cómo estaba la La del señor Que pedía chocolate Y se apagaba el carro? Claro ¿Eh? Que es La tecnología nueva De los carros Que traen Vacío Sí Para Para En realidad No sé cuál es la función Pero Llegaba Llegaba una nievería Y se pedía Una nieve De De vainilla Y Y se iba El amigo Sí Llegaba Una nieve De vainilla En el autoservicio Y Y se la daban Y hace Y La rata otra vez No Una nieve De vainilla Por allá Y Llegaba La pedía Y ya se Y ya se iba Y hay veces Que se le antojaba De chocolate Llega Al autoservicio No Que una nieve De chocolate Y Y se la daban Y pum Se le apagaba El carro Y pues Esa es Una 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 historia De 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 forno Y Y hace Mucho tiempo Estuvo pasando Que pedía Una de vainilla Y no pasaba Nada Y cuando pedía Pedía la de chocolate Se le Y era un carro Nuevo Se le di Nuevecito Y el señor Derecho Por la diez Y ya Pues habló A la agencia Ahí a decirles De que De que De Por qué Le pasaba Eso Pues Y la En la agencia Le Le decía Que estaba Loco Y Y Ya En una En En un estudio Que había En una ¿Cómo se llama? Junta de ideas Sí En una lluvia De ideas Que hicieron En Empresa En Ford Eh Eh Sacaron ahí Uy Si le hacemos caso Al loco A aquel Al que se le apaga El carro Cuando piden Nieve de chocolate Y ya Pues para sacarle Entre la lluvia De ideas Pues sacar eso Y Y Y ya le hicieron Estudio Al carro Y Y ya vieron Que 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 si en realidad Le faltaba Un vacío Al 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 motor Del carro Porque Cuando paraba Por ejemplo Si duraba Tres minutos Parado Eh Se apagaba Se apagaba El carro Y cuando le daban La nieve De vainilla Tardaba dos minutos Porque ahí estaba Porque ahí estaba la de vainilla Y se la daba Y la nieve de chocolate Quedaba más lejos Y tardaba los tres minutos Que En que No hacía el vacío El carro Y Y se le apagaba Tenía lógica la falla Pues Si Y Y Y basta Le regalaron Un carro Nuevo Y todo Y eso sale Pues De la lluvia De ideas De cualquier Cosa que opines Se toma en cuenta En ese Programas De Lluvia De ideas O sea Que el amigo Creía que Por eso El amigo Creía que Se le apagaba Porque No debo De pedir Nieve De chocolate Porque se me va A pagar El carro ¿No? Y hay cosas Que pasan En la vida También así Este Como Tienen lógica Hey Pero dice No Si pido esto Si me pongo Esta camisola Si me pongo Estas botas Siempre pasa esto O si hubiera sido Supersticioso Hubiera 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 dicho Que está embrujado O algo Hey Y luego había Otro ejemplo ¿No? También que ponían ahí Porfirio Díaz Mira La calle Esta llama Porfirio Díaz Había otro ejemplo ¿No? Ah El del Hermosillo Ah El del Gancito Si Que También Estaba Que en la Bimbo Estaban Teniendo Muchas mermas Con 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 El producto De los Gancitos Y Ya se Se juntaron Todos los Gerentes Para Para ver Que podían hacer Para no tener Tantas mermas De 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 Producto Y Ya se juntaron Todos Y a ver Una lluvia De ideas A ver Que podemos Hacer Para que Para que No se Se nos Este Echando Tanto Perder Y Entre ellos Salió un loco Ahí Que Ah Refrigeraremos Hermosillo Dijo Una tontada Y esa es la idea De 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 Hermosillo Pero Si Los Gansitos Y Son Más Bueno Si Y Ya No Hay Mermos Para Así No Mami Compra No Hay Opinión Nefasta Siempre Hay Que Expresarse Vamos Pa Donde Dice Ahí El Mapa A 6 Millas Está Vamos A ir A Asayunar Aquí Donde Les Digo Y Pues Allá Andamos Esas 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 Cosas Las Platicamos De Sonora Y Écora Y Ahora Se La Estamos Platicando Ustedes De Chihuahua Al Paso Allá Está La Ahí Te Va A Decir Por La Salida 20 Vamos A La 13 Allá Está La Frontera Ahí Se Ve Lomito De Del Cerquito Entre Chihuahua Y Texas Vamos Sobre El Freeway Abuelada Cuando Me Fui Al Freeway De Los Ángeles Volté Para Abajo Y Dije Veo Donde ando Etropeo Carro Donde Estas Tantos Carros Ah Nomás Aquí Imagínate En Otro Lado Chihuahua 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 Pues hay una temática Así como que Algo Rusticón Acá No En el Restaurante Algo Bien Creo que este huevo Sale en la película De hecho Del gato con botas Creo Pues se supone que es como un restaurante Con una temática De todo el sector Agropecuario Aquí en Estados Unidos No sé como le llamen Pero es todo el sector Que viene A hacerse Del trabajo De la tierra Todas las cosas Que veíamos allá arriba En el techo Pues son Cosas que se usan Para trabajar la tierra ¿Verdad? Y aquí La temática También viene siendo Como la misma Para allá Pues ya no voy a pasar Pero ahí se ve lo Bueno Hemos llegado Al paso Tejas Me puse Cantar De pura Felicidad Mis amigas Y mis amigos De aquí nos vamos a dirigir Con rumbo A ver que sigue Pero siguen pendientes Si quieren Continuar con nosotros Los pasos En el paso Así nomás Bien delicioso Comimos por acá Algo bien La negra Ahorita me voy a comprar Unas salsas Dicen que tienen Todas las salsas Del mundo Y Ahí no más Mis amigos Pues miren Nos compramos Lo que viene siendo Todas las salsas Picantes Del mundo Que parecen Que están aquí Las vamos a probar Y ahí les decimos Que onda También me compré Muchos dólares Salí Siendo rico Mire Amigos Vamos A conocer Diferentes Personalidades Ahorita me acabo De topar Con un actor Me dio Ahí Pues una Entrevista Como es la gente Aquí en el paso Texas Resulta que Él iba a salir En el señor de los cielos Y no pudo salir Porque tuvo un accidente Se accidentó Iba a salir Por Rafael Amaya Y me gustó mucho Su vestimenta Como la traía Como la portaba Y ahí le voy a poner La entrevista Y le voy a poner Su vestimenta Con su costado Por allá Hay dos Walmart Con su mismo Estadounidense ¿Verdad? Este Pues vamos Rumbo Rumbo al estado De Texas ¿Cómo sigue la canción? Rumbo al estado De Texas ¿No? No No Ah Que bárbaro No digas que Leemos que te suma Porque la gente Va a huelar Vamos Vamos a ir A ver que hay Aquí en el arroz De Texas A ver que sale A lo mejor salen Cosas bien Vaqueras Dice para arriba El video Porque aquí Hay otra cultura Pues miren Mis amigos De aquí Donde estamos Nosotros Del paso Texas A Arizona Donde vamos A ir Hagan de cuenta Que vamos A hacer Cuatro horas Y media Aproximadamente En carro Y de Tucson A Sonora Son otras Cuatro horas Y media Entonces en nueve horas Aproximadamente Cuando ya vayamos En ruta Para atrás Llegaríamos Y aquí Está todo Lo outlet Lo baratón ¿Me entiendes? Lo, 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 lo Acá pues Lo de caché Pero no tan caché Pues vamos a ver Que es lo que tiene El Star Western Wear Una tienda De vaqueros Que tienda Que tienda Hijo de la Grandísima Grandísima Algo Bien Y le voy a decir Una cosa Nomás traigo Un dólar No pues ya no hay lana Nomás venimos A ver Hacernos ilusiones Llenar un carrito Y luego Jalo ahí Esta es una de las tiendas Que vamos a visitar Al igual Que Este Otras dos más Trae Dólares Ahora sí Mi gente Que hay de todo Un poco Chaval Los dejan salir En la cámara ¿O no? Si los dejan Si quieren o no quieren ¿Cómo se llama usted oiga? Rafael Rafael ¿Y su compañero? Hugo Esta es una tienda vaquera En Texas Que casi tiene de todo ¿No mi compa? Todo Todo lo que es vaquero La más conocida ¿Sí? Lo que es el paso Sí Estargo 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 Tiene muchos años Lo que es Todo lo vaquero Siendo la principal Órale Y usted tiene rato Armando Sombrero Dos años Lo mismo Dos años tenemos ambos ¿Siente usted Que se ha incrementado De un tiempo para acá La cuestión vaquera? Sí Bastantito La pandemia Se medio batalló Pero ¿Qué será? Unos Un añito Para acá Se ha aumentado Bastantito Órale ¿De dónde es usted compa? De aquí Del paso Original del paso Órale Y usted amigo De aquí también Del paso Del paso Ahí nomás Pues saludos A los viejones Que aquí Orman Pura tejana Sombrero blanco ¿No? También Sombrero blanco Sí, sombrero de paja Este sombrero que yo traigo ¿Conocen la Orman? Una Ganadera tirándole Para Malboro Es una Es una Es un clásico En Sonora Y en Sinaloa Es un poco más chico Pero sí Es la Malboro Un poquito Trae un piquito de Malboro La parte de atrás La trae de ganadero Casi ¿Damos una limpiada ¿Una arregladilla? No, no, no Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Lo que pasa es que no No me gusta lavarlos Les doy carrilla Machín Que la paja quede pura Sí, y haga de cuenta Que pues al final de cuentas Al año más o menos Lo reconstruyo Allá en En Sonora Sonora Tengo un amigo Que tiene una máquina Que por ejemplo El sombrero puede Puedo pisarlo Puedo quebrarlo Y él me lo repara Me lo reconstruye ¿Había visto usted eso? Lo he escuchado en Chihuahua Sí que lo repastan Sí, ándele No sé Va a ser muy bien ¿A qué será? Pero sí, sí he escuchado Aquí más que nada La reorma Sí Sí Y sobre todo Pues llevarte un sombrero ¿Verdad? Con la reorma Que a ti te guste Es básicamente Sí, le da un diseño Que quiera El que a usted le guste Pues ahí nomás Yo no conozco mucho Aquí en Estados Unidos Y tampoco conozco mucho Onde ando Pero Onde es más o menos Aquí compa Estamos en Exactamente en Salon Park El paso Eh Frontera Con el Juaritos Eso es todo Es que nada Mucho gusto chavalo Rafael Compa Ahí andamos a la orden Una de las tiendas Más grandes De El estado aquí Eh De Texas Sacaron un poco de onda Mis amigos Eh Pero Alguien que Trabaja el sombrero Sabemos cómo llegarle Gorra compa ¿No sabes cuál llevar? ¿Qué vas a hacer Con tanta gorra En tu casa? ¿Qué gole? ¿Qué gole? Mira qué chulada Iba Ey Pa' YouTube Pa' YouTube Mire mi gente Este Quería venir pa' acá Quería nada más Enseñarles esto No me gusta grabar mucho aquí Porque uno anda remangado Y a la gente A veces no le gusta El tono de uno Pero ¿Qué le iba a enseñar? Ah A ver A ver Aquí estaba ¿Cuál sale este video? Este video Va a salir como En unas dos semanas Dos semanas Ahí lo vemos en YouTube ¿Cómo se llama usted, oiga? Daniel Torres Day ¿De dónde es? De Parral, Chihuahua Órale, órale Y ahí es seguidor Ve el contenido de nosotros Aquí vivo en Juárez En El Paso Órale Yo sí te he visto Eso es todo, mi compa Ahí va a salir en el En el blog Ya dijo Le digo que Hay de todo El valiente El gallo Y son detallitos Que te hacen venir ¿Verdad? Este Qué chulada Detalle que yo nunca había visto Lo que pasa es que en Estados Unidos No está barato Pero hay de todo ¿Me entiendes? Hay mucho Miren nomás Este grabado está fregón Los detalles Y nada más Me anexa Decir Que esta no es Una publicidad pagada Ni nada por el estilo Uno quiso venir a conocerla ¿Verdad? Solamente Es eso Mucha razón de decir Ah, que Qué loco El Alex Que anda diciendo Esas cosas Pues lo que es ¿No? Hay Empresas que nos contratan Para hablar De las empresas Pero obviamente Nosotros creemos en ellas Así como todo lo que Fumas Espa Sinaloa Y otras colaboraciones Que hemos hecho últimamente Pero esta no Simplemente nos inspiró A venir ¿Verdad? Por ser la tienda vaquera Más grande Por acá De Texas Ahorita nada más Estoy clavo aquí en las gorras Nos vamos a ir a ver La ropa Pero quería que vieran Estos bonitos detalles Pues si me pregunto Cuáles son Los perfumes Que usan los vaqueros Sin mencionarlos El que sabe Sabe Huele a hombre Cualquiera De todos estos Y aquí están todos Y Igualmente Algo bien Suvenirs Vaquerones Hay palos Sonáticos De los burros Pues ahora sí Que hay de todo ¿Verdad? De lo que busca El vaquero Hay chamarras De todas las marcas Compa Vaqueras Lo que ande buscando Para el vaquero Aquí lo va a encontrar Y también Lo que está de moda Lo último Que saca cada marca No esta Por ejemplo Es una mezcla Entre Columbia Y el clásico Wangler Pero es Pues lo que te ofrece La Columbia Nada más que un poco FIT Pegadón Hay Hombre De todo un poco Ya por ejemplo El Wangler Con colaboración Yellowstone Y particularmente De estas son las Que yo me compro Algo duro Que no le entre La bala Tengo como Cuatro colores Me faltan Estos dos De hecho Café Y el gris Entonces De todo el mundo Vaquero Aquí usted Lo va a poder Encontrar Eh Por esta ocasión No me voy a llevar Nada La neta Te voy a ser sincero Pero Pues no más Decirte que Todo lo del vaquero Aquí lo puedes encontrar Lo de última tecnología También como te digo Lo de última tecnología Lo de la última moda Que es esto Es lo más FIT En el tema Wangler Pero pues Hay de todo Compa De todo De todo De todo De todo De todo Macizo Mira gente Lo único que me llevé Este tiendonga Un calendario Y porque era gratis Pero bueno Más que bonito Mira Ya calendario El 2024 Mira Acaba ya Acaba ya Acaba ya La sana Mira Los pinos Los encinos Están jugando carreras Están jugando carreras Estos vaqueros Y allá viene la tormenta Mira Mustang Es lo único que nos llevamos El recuerdo Aquí vamos rumbo A mostrarles Uno de los lugares Que más visita la gente En Texas En el Paso Texas Pues ya Ya cerraron Pero aquí te puedes tirar Por tirolesas Está frío Helado Es como un lugar Donde puedes Viajar Viajar Hay miradores Y desde aquí Se ve Todo el Paso Texas Para ir a patrón La ciudad Lo voy a hacer Una toma Bien épica Bueno Mi gente Más que nada Aquí es como Para hacer bicicleta Para caminar Para despejarte De la ciudad ¿Verdad? Está tres minutos De cerrar Y vale más Salirnos Aquí subiendo Se va a ver Lo que es El Paso Texas Todo lo que se ve Por allá Donde se está Que loco Para allá Se oculta el sol Al revés ¿Por qué? No es en serio O sea Si para allá Sale el sol ¿Qué no? ¿Cómo no? Cota De allá Sale el sol Para acá Y se mete Para allá Pues Pues sí ¿Pero sí o no? Mira como se Levanta allá O sea Según yo Se mete el sol Para acá ¿Vamos a estar en gringo Entonces? Sí ¿Eh? Soy a mi diestro Donde ande Cota de ahí Una onda Este Ánimo mi raza Mira aquí Anda la gente Aquí anda la gente Queriendo acá Haciendo la suya Hay gente que duerme Aquí y se encierra Entonces Por la protección De cada quien Para allá está Texas Para allá Se está metiendo el sol Pues yo siempre había visto Que el sol Se metiera para allá Ando un diado Ustedes ayúdenme Ustedes que saben Ya todo el mundo está saliendo Fum, 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 fum ¿Qué dice mi gente? Pues miren Ya venimos acá A ver El paso Texas Desde acá Desde arriba Ve nomás Qué chulada Yo les iba a decir Lo del sol Pero ya El cota me Me sacó de onda Pero yo lo voy a seguir afirmando El sol se mete para allá Y ya está metido para acá Punto Ya llevo tres de estas Póngale acá más rápida Y a la otra Este Esta va ganando La de Jamaica Voy a probarlas todas Andale Esta huele rico Está picosa esta Y está buena De hecho está más picosa Que la de Jamaica Así van Se supone que son las Más picosas Del mundo ¿No? Esta está buena Y esta más picosa Ay cabrón Esto como que Pica como la lava Pero no No Y de hecho Ni una me ha gustado Así como Wow Tampoco Esta La voy a poner aquí atrás Pero la voy a poner aquí Ahí también Ahí también Si quiere cortar Y le vamos a poner Como la rapia Ya llevo Ya llevo 16 con esta Y ni una Y una verdaderamente Me ha picado Así como No Son 20 Son 20 Países En 20 salsas Representadas Y la verdad que Pues ya no las voy a probar Las demás Entiendo que Lo hacen Este tipo de salsas Como para que pueda durar Más conservador Si logras Captar unas Caipicinas Caipicinas Creo que se llaman Pero nada como Los criollos Nada como Lo que nosotros Podemos crear ¿Verdad? En el rancho Entonces Pues me faltaron Estas cuatro Miren Y la que representa México Por acá Esta No sé si ustedes Ya la han probado Pero pues realmente Si me supo A eso que les comento ¿No? Me supo A A puro conservador A puro Químico A puros elementos Que pues realmente No se tienen que basar En una salsa En eso Una buena salsa Tiene que representar A nuestra sociedad A la frescura Y ahí es donde está el reto Hacer una salsa orgánica Que dura en aquel No importa 45 50 días Pero al final de cuentas Que la gente pueda A través de una salsa Sentir El son El sabor Y lo que somos Como región Ánimo y chavalada Desde El Paso, Texas Los saludo Con la fe Puro Mi gente Si no me equivoco Allá está El Paso, Texas Y para acá Ya vamos a cambiar De estado Y vamos a entrar A Nuevo México Si no me equivoco Y si me equivoco Bueno me equivoqué ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pueda pasar? Para eso están ustedes Pero Como les comentaba En todo el vlog Aquí se juntan Lo que vienen siendo Estos tres estados Chihuahua Texas Y Nuevo México De hecho Ahorita en la noche Vamos a ir a un parador Escénico Donde se ven luces De muchos De muchos Lugares Allá por ejemplo Lo que estamos viendo Es una ciudad Donde vamos a entrar Aquí en el GPS Y ahí nos va a decir Pero ha de ser No había cura noven Ni Moctezuma No tiene la finta De Moctezuma Pero no Moctezuma Cuando también andan creyendo Pues aquí mi gente Venimos Sobre Una casa De azúcar Hecha de azúcar ¿Qué es eso? Pues a todos Nos intrigan Entonces venimos A conocer eso Ahorita les digo Cómo se llama Esta ciudad A la que venimos llegando Y Así está el rollo Miren Así está el guateque Miren Ahí está Nuevo México Acá está Tucson Acá está Juárez Acá está Chihuahua La veintiuno Entonces yo ando Aquí Pues mi gente Acabamos de llegar Aquí Es como un condado Es como un pueblo Esta es la casa De azúcar Muy famoso Venimos llegando Y queremos saber Por qué le dicen La casa de azúcar Es como La verdad Yo pensé que sí Iba a ser Como de azúcar Pero no Es como una temática ¿Eh? Miren Toda la casa Es así Yo quería pegar Una lambida Quería probarla No es de azúcar Ya vine Y me desmentí Pero pues está decorada Así Estilo Así Si No es de azúcar Sí Como la ven mi gente Ya sabían sobre esta Casa que está acá por Un condado de Texas Todo alrededor Aquí abajo de un freeway Yo viajé 30 minutos Del paso Texas hasta acá Y ya venía viendo otros lugares Y aquí es donde le digo que hay un mirador Ya venimos a ver Esta casa De azúcar que le llaman Y vamos a ir a ver este lugar Donde se ven 4 o 5 sitios Ahorita le voy a confirmar Para no equivocarme Pero es toda la casa compa Toda la casa A la casita de Guadalupe Y ahí es donde le digo que El paso Ya la probé y no es de azúcar Todo está fríamente calculado Mira que a esta cohete Le mandamos poner Vamos a un mirador escénico Vamos a un mirador escénico El Earo Y la tirado ¡Paz! ¿Qué pasó? ¿Va? ¿L II ¿Va? ¿Va? De nada sirve la vía espadajera Chavalada, por arriba, por delante, no te la supera, el hidrófeno. Chavalada, así es como se ve el mirador escénico que les comentaba. Y para donde voltees, mi compa. Desde aquí se alcanza a ver lo que viene siendo el Paso, Texas y Nuevo México, los dos, bueno, Texas y Nuevo México, los dos estados juntos. Así nomás. Con esta toma vamos a finalizar el día de hoy, mi gente. Ya mañana se le grabaría lo que ya les he grabado anteriormente. Cuando fuimos a San Luis Río Colorado, cuando fuimos a Yuma, cuando fuimos a De Cucurpe, por ejemplo, rumbo a Arizona. Ahí por lo que viene siendo Nogales. Entonces, pues ahí más o menos va a ser igual. De aquí, de Texas, me voy a Arizona y de Arizona a Sonora. Si sale algo interesante, pues ahí se los documento. Estamos construyendo una buena ruta. Desde aquí nos podemos imaginar que cada lucecita es una área de oportunidad para nuestro producto. Para lo que representamos. No hay que cegarnos, mi compa. Y no hay que pensar que hemos llegado al límite. El límite lo estableces en tu cabeza. Ese es el rango que quisiste darle. Entre más conocemos, más aspiramos y entre más aspiramos, más nos acercamos a lo que viene siendo nuestra misión en la vida. Que Dios te acompañe, que Dios te cuide y que Dios te dé alas para volar hacia tus sueños. Que dicen mis amigos, acabamos de pasar Texas, el estado más grande de Estados Unidos. Ya estamos en territorio de Nuevo México. Ya todo esto que ustedes alcanzan a ver, apreciar, es Nuevo México. Ahí si sale algún dato interesante que esté sobre la carretera, pues ahí se lo presentamos. A las ocho y media es nuestra llegada a Hermosillo, supuestamente. Son ocho horas las que vamos a hacer de aquí donde estamos hasta Hermosillo, Sonora, con el favor de Dios. Pero, si se nos atraviesa algo, que la comida obviamente tenemos que comer, que esto y que el otro, que para acá y que para allá, pues se van a ir sumando las horas. Yo calculo que vamos a venir llegando como a las once de la noche, tres horas que nos paremos en algunos sitios. Saludos mi gente y bienvenidos a Nuevo México. De Nuevo México sigue Arizona y de Arizona sigue Sonora. Pues mire chavalada, llegamos aquí a Nuevo México. Llegamos a una tienda de artesanías donde hay de todo un poco, ¿verdad? Desde bomberos, policías, hasta, hay bonita la verdad, hay artículos, que le ponen todo el empeño. Mire este, por ejemplo. Este salero Está bonito A ver si me lo llevo Wow Wow, wow, wow Este gallo echado Usted sabe esto padre Mucha cosa Muchas cosas Y más A ver si podemos Estaba Pero Está bonito Y más Está bonito Ay Ya Bien A ver si No 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 Nun No 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 Estamos en México Estamos en México Yo vengo de Texas Nuevo México Y luego Arizona Y hasta abajo para Sonora Para que se oiga como si es la víbora Es como un Como que si va a hacer un chiste a alguien Y nada más le da vuelta Le da vuelta y luego lo mete aquí adentro Ya sabes lo que es Falta Y así se oye Uy yo me acuerdo Que este truco me lo hicieron Hace muchísimo Y este sabe a gusano No lo he probado He probado a los otros que tenemos Y a que saben esos otros Como semillas secas Porque el puro cascarón Y esto con que se come Así es Como para tomar café Y aquí está la oscura Que vamos a hacer con tanto ¿Por qué no me gustan tantos los caballos? Que bonito este ¿Verdad? Vamos a ver Que hay más para acá Ya llevamos algunas Por si se te cansa el caballo Guau Se asusta ¿Algo? Exótico Lo bueno es que no cobran por ver Y a pecar egg Ya he's about I'd say 70 maybe 80 pounds I'm gonna I'm gonna stash those away somewhere Perfect Perfect Thank you guys so very much Appreciate the hospitality No problem No problem Always We'll see you guys Next time I'm down on the 10 I guess Who knows Of course you can I'm just happy I got out of Texas It's gonna be an addiction now It's gonna be an addiction Oh I got some out Yeah I will be Alright You guys have a good one now Thank you Appreciate it You wanna scan these You want me to scan these for you Okay Okay ¿Qué hice mis amigos? Pues nos paramos aquí en The Minnuevo México Quiero que vean el paisaje Que cosa tan bonita Van ahumados los árboles Y ahí Esa plaza que está ahí Sin lugar A dudas Y sin temor a equivocarme Esa artesanía está inspirada En Mata Ortiz Nuevo México Algo bien Ya llegó el otoño para acá Vamos a buscar A ver que comemos No traemos sugerencias No traemos recomendaciones Pero quiero mandarles un saludo A toda la gente De Nuevo México ¿Qué será ahí? Chulada de bosque Chulada de bosque Por aquí puede salir A Chihuahua Decía aquí Una salida A Pancho Vieja Ánimo Raza Ahí le decimos Donde íbamos a comer Y dice Hola Se parece A una parte Que conozco De nuevo Casas Grandes De este lugar De esta colonia Más o menos así Exótica Pues aquí Pues aquí nos paramos Mi gente A comer En este Pulmón De Nuevo México Una rica y deliciosa pizza Ahí nomás Chavalada Si no me equivoco Este es símbolo Al arte De Mata Ortiz Ya le subimos Un video Relacionado a esto En un capítulo Donde Fuimos A Mata Ortiz Me iba a bajar Pero Mira Qué chulada Y pues Eh Se asustó El compa Creía Que venían Por él La neta Compa Me iba a bajar Pero no quiero ¿Me entiendes? Bueno Regresando al tema De hecho Aquí en Nuevo México Está esta cascadita Mira ¿Qué dicen mis amigos? Oigan No les puedo grabar ahorita Cuando pasamos De Texas A Nuevo México Pero ahí les estoy grabando Cuando estamos pasando De Nuevo México Arizona Aquí estamos en Arizona Eh Ya vamos jalados Vamos a su hora Estamos a unas casas Cinco horas Para llegar Ahí está Tuxona Ciento treinta y ocho kilómetros Vamos a sacar la vuelta Vamos a pasar por Sierra Vista Vamos a irnos a Nogales De Nogales Vamos a pasar De Nogales a Hermoncillo Tres horas Tres horas y media Recuerden que ya Vine al otro día Me fui de Hermoncillo Llegué a Ures Desayuné en Banavich Y me metí por Cucurpe Y han comprado unas flores ahí Morís Me encontré un perrito Ahí lo tenemos todavía Estaba y Ur Pero eh Lo adoptamos Pobrecito Y si no han visto ese video Vayan y véanlo Cómo lo rescatamos Hagan de cuenta que un carro Por enfrente Ya se lo Le pasó por arriba En seco me paré Y mi compa Nacho Lo adoptamos Mañana lo voy a ver A ver cómo está Y Nos fuimos hasta Nogales Por unos carros De mi compa Alfredo Salazar Correa King Reins Del año Que va a sortear Próximamente Y yo nos devolvimos En un día Y me vinimos a Estados Unidos Pero por Cucurpe acá Jaladona Y ahorita Sin cura Con la ayuda bendita de Dios Llegamos Ahí está mi gente Directo Al pardeo del sol El último relinchivo El sol Ve Hasta que si se mete Para allá Mira Ve Estoy diciendo Que para allá Si se mete Así ya me carbura Para acá Pues Ayer se metía Para allá El sol Gracias para allá Ahora mete para acá ¿Dónde está? Gracias para allá Para tu eres Para allá Para allá Me metió Ay no más Chavalada Qué chulada De pardeo del sol Mire Ay no más Ahorita subiendo Esta lujita A verás Cómo se va a poner La trasera Y hay que agradecer Señoras y señores A Dios Y al universo Por permitirnos Tener Un hermoso Atardecer Una caída Más del sol Ahora Tenemos que ver Nosotros Dentro De nuestro Calendario Dentro de nuestros Propósitos Saber Si estamos cumpliendo Con nuestras metas Con nuestros objetivos Porque si no Eso entra En la frustración Y un hombre Frustrado Daña A miles de personas Que están a su alrededor Pero un hombre Que cumple sus sueños Y su propósito Siempre será Un agrado A Dios Porque es la promesa Que nos hemos Nosotros puesto Cuando tú Estés en el lugar En el que amas Que entiendes Que comprendes Y jamás habrá Problemáticas Hay que estar Conformes Y contentos Donde estamos Si no Cambia ese surto Y vaya Y siempre Hace otra milpa Para que no Ande haciendo Daño A nadie De lo que lo rodea Y el que está Molesto El que está Incómodo El que está Frustrado El que está Desmotivado Es porque no Está en un buen Suelo Muévase De agua Muévase De surto Y aprovecha Esta hermosa Panorama Vamos a agarrar Por Sierra Vista Señores Vamos a agarrar Por Sierra Vista Todo derecho Para llegar A Nogales Por aquí En una hora Nos ponemos En Nogales Arizona En Nogales Sonora Perdón Nos bajamos Del Freeway 10 Y venimos Por el Bueno Esta no es Freeway Esta es Carretera Estatal Vuela 8 Esta Y miren Dormidos Los copilotos Ya No La aventamos Toda Con el favor De Dios Están buenas Las carreteras Que llevo Acá Ahí no llueve Que dice mi gente Como andan Venimos llegando acá Lo que viene siendo México Como México No hay dos Mi raza Aquí terminamos El vlog Que Dios me los bendiga Después de ir a Teja De todos esos lados Pues Ahora si Que no se que venga Pero De que va a venir Algo Macizo Para todos Va a venir Gracias mi gente Por acompañarnos Hemos llegado Son las 9 y media De la noche Hermosillo Sonora Estaremos llegando Como a las 12 De la noche Pero ánimo Raza